Había una vez un jovencito humilde, bueno y colaborador. Su nombre era Aladino. Vivía en Arabia con su madre, pues su padre había fallecido cuando él era muy pequeño. Pero a Aladino le gustaba recordarlo mucho. Tu padre se llamaba Mustafa, le decía su mamá. Era un hombre trabajador y honesto, pero guardaba celosamente un extraño secreto. Una mañana, cuando Aladino acudió al mercado para hacer compras, un misterioso sujeto lo detuvo en su camino. Diciéndole que sabía de su padre. ¿Conoció usted a papá? Le preguntó con inusitada curiosidad Aladino. El hombre le contestó. Mustafa era mi primo y yo soy tu tío. Y lo acompañó a casa, colmándolo de regalos. A su madre le pareció algo sospechoso, porque Mustafa nunca le habló de tal pariente. Sin embargo, al ver que se mostraba tan generoso con Aladino, accedió a que saliesen a dar un paseo por el bosque. Caminaron hasta llegar a la entrada de una cueva, desolada, vacía. Y le dijo, tienes que entrar, porque allí hay una lámpara mágica que nos hará muy ricos. Aladino se rehusó, mas el hombre lo hizo ingresar a la fuerza, tapeando la entrada con una enorme roca. Quiso llorar, pero lo que vieron sus ojos lo dejó pasmado. ¡Cáspita! ¡Es un fabuloso tesoro! Pensó Aladino. Eran cofres llenos y llenos de monedas, joyas de oro y brillantes. Luego divisó la lámpara. Sería en verdad mágica, pensó. Y al limpiarla del polvo, un ruido atronador lastimó sus oídos. Asomando la imagen de un genio, quien con su poderosa voz le dijo, Amo, estoy para servirte, pídeme lo que quieras y serás atendido. Aladino no podía creerlo, y como ya sentía que le faltaba el aire, ordenó al genio, llévame a donde mi madre. Entonces fue transportado a casa, y le contó todo a su madre. Y ella le dijo, Te quiero vivo, antes que todo el oro del mundo, hijito. Por su parte, el supuesto tío, huyó al África, aunque pronto volvería. Aladino repartió el oro entre los más pobres, y pidió al genio que le concediese el amor de la hija del sultán. Cuando lo consiguió, se sintió el hombre más feliz de la tierra. El supuesto tío era en verdad un antiguo enemigo de Mustafá, y volvió para robar la lámpara maravillosa. Pero el genio, cansado de sus abusos, retornó donde Aladino. El ladrón, al ingresar a la casa de Aladino, el hijo de Mustafá, se tropezó con los gendarmes que lo buscaban, desde hacía mucho tiempo. Aladino y su bella esposa recorrieron el mundo en la alfombra mágica que le regaló el bondadoso genio. Y de esta manera, fueron muy felices para siempre. Y colorín colorado, este bello cuento ha terminado.